Pablo Coyote, ¿cómo estás? Bienvenido, soy Héctor Zagal, bienvenidos a esta reunión en la que vamos a hablar sobre libros, sobre algunos libros que me gustan a mí y me gustaría sobre todo también hablar de los libros que les gustan a ustedes. Aline Ortiz ya está por aquí, Ismael Pérez Jiménez nos está escuchando ya, Yanil Sánchez Pérez, buenas noches doctor, bonito tema, oigan aprovecho para recomendarles que lean un libro mío, El Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal, publicado por Planeta, porque Ismael Pérez Jiménez me pregunta qué días pasa El Gabinete en Canal 22 y este programa pasa El Gabinete de Curiosidades en Canal 22 los miércoles y está basado en un libro que escribí Pablo Alarcón, junto con mi amigo y colega Pablo Alarcón. Denme un segundo y traigo el libro y se los voy a mostrar. Este es el libro, El Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal. Está Manuel Llanes o Llanes, doctor, ya me andaba, ya se la andaba pasando, no Manuel que no se te pase. Jessy Alba, buenas noches, ya estamos aquí, ya me leí El Gabinete de Curiosidades y le encantó, muchísimas gracias Jessy. Víctor Dan, saludos, saludos Víctor. Tania Escabedo, El Gabinete Claro, que ya lo leyó, es excelente, gracias. José Luis Vásquez Martínez, buenas noches, va a preguntar por nuestros tres libros favoritos como La Fil de Guadalajara. ¿Te acuerdas, José Luis? Sí, yo creo que voy a ir pidiendo por sus libros favoritos. Yo les voy a decir diez libros favoritos míos y luego platicamos de ellos y platicamos de los de ustedes. Ricardo Domínguez Medina, saludos doctor Edgar Salgado. Hola doctor, hola Edgar. Marta Cortés, quizá usted comparta mi libro favorito, Crimen y Castigo. Saludo doctor. Es uno de mis libros favoritos, te confieso que lo leí ya tarde, es un libro fuerte, intenso, pero yo no lo tengo en la lista de mis tres, de mis diez libros favoritos. No quiere decir que no sea bueno, pero es extraordinario, Crimen y Castigo. Cristian Torres, me gusta más un libro de Dostoyevsky que es menos, que es el, dice que es el jugador. Los dos son magníficos, pero el jugador me gusta más. El vértigo que te mete el señor que está jugando y enloquecido por el juego, el ludópata, es extraordinario. Cristian Torres Pinedo, Buenas noches doctor, Zagal, ya desde Durango, para aprender de usted. Su libro favorito es Imperio. Hombre, Cristian, cuando vengas a México y ya no haya pandemia y esté la temporada de Imperio, tienes que apuntarte. Te voy a conseguir unos boletos para que puedas ver Imperio, basado en mi novela en el Castillo Chapultepec. Sergio Ortiz, Buenas noches. Fernando, doctor, háblemos un poco de su libro. Pues les voy a platicar un poquito, ¿no? Simplemente, este es un libro que recoge, escrito con Pablo Alarcón, que recoge anécdotas de tipo cultural, histórico, morbosillas algunas de ellas, picantes algunas otras, deliciosas, porque hay gastronomía en algunas de esas. Es un libro de curiosidades. No les platico más porque próximamente vamos a tener un YouTube, una sesión de estas, dedicada al libro junto con el autor, el coautor, que es Pablo Alarcón. A Susana Hernández, Buenas noches, ya estamos, ya está su bebé Sofí y yo disfrutándose a transmisión. Yo tengo muchos libros favoritos, yo también. Y por lo pronto estoy leyendo La Cocina de Socorro y Fernando del Paso. Hombre, no lo conozco, pero suena delicioso. Buenas noches, doctor. Saludos desde el sur de la Ciudad de México. Nos dice AB. Manuel Llanes, ¿cuándo se da la vuelta al programa de los libros del sábado para subirles el nivel? No, ellos están bien, pero ya fui hace como tres semanas, ¿no? Edgar Salgado, el primer libro que leí, Pellenman 123, Pellmean 123, no lo conozco. Alex Moreno, platícanos un poquito de qué trata, Edgar. Alex Moreno, Buenas noches, ya conectado desde Phoenix City, Alabama. ¿Cuánto llevamos de programa? Dos minutos. Pablo Coyote, dos libros favoritos. De mis libros favoritos, Pedro Páramo de Juan Rulfo. A mí me gusta más los cuentos del Llano en Llamas. Julio Hernández, doctor, un placer escucharlo y verle. Un saludo afectuoso. César Alberto del Olmo Galvez, saludos. Azucena, una disculpa, se me fue. Escribí su apellido con minúscula. El mío no tiene importancia, Telma Silva. Actualmente leo un segundo libro de Víctor Hugo, Nuestra Señora de País. Y el primero de mis favoritos fue Los Miserables. Buenas noches. Híjoles, leer Los Miserables completo no es fácil. Y leer el... Voy a mover la luz. Nosotros estamos en confianza para que no... O sea, ustedes me dicen, está bien, ¿no? Y es muy bueno el... Hay el jorobado de Nuestra Señora de París que nada tiene que ver o muy poco tiene que ver con la película de Disney. Bueno, lo primero que yo quería decirles es... A ver, a los libros hay que respetarlos, sí, sin duda. Pero esto me lo enseñó un amigo, un... Bueno, un colega, escritor él también y crítico de arte, crítico de... Reseñista crítico de literatura, Christopher Domínguez Michael, que decía... Me dijo una vez un gran consejo. A ver, salvo los libros que hay que leer por obligación, por trabajo, porque te dejan en las escuelas. A los libros hay que perderles un poquito el respeto y si te aburre, déjalo. Yo creo que este es un consejo que a mí me sorprendió en su momento porque yo estaba con la idea de que un libro se toma y se deja cuando se terminó. Y él me dijo, no, yo creo que sí hay libros que uno tiene que leer por obligación, por trabajo, pero los libros que se leen por gusto hay que perderles el respeto. Hay que darle, sí, siempre una primera, una segunda oportunidad, a veces hasta una tercera, pero tampoco se trata de forzarse en exceso. Si no logras, si el libro no logra, el autor no logra empatar contigo, yo creo que hay que dejarlo. Entonces, que no nos dé vergüenza dejar un libro. Yo creo que hay que comenzar a leerlo. Y claro, dependiendo de la carrera, hay libros que hay que leer por obligación. Hay que leer al menos, al menos, una vez en la vida. Pero este es un, este es un buen, un buen consejo. Dejar un libro si no te gusta. Porque lo primero es que yo creo que un libro, leído no por obligación, leído no por la escuela, no por el trabajo, tiene que tener un elemento lúdico, es decir, de gusto, de alegría. No quiere decir que sea siempre una lectura fácil. Segundo, los libros son como el café. En ocasiones pueden ser amargos, difíciles, pero como el café, la lectura de libros complejos es un gusto adquirido. Entonces, si bien es cierto esto que les decía, que a veces hay que dejar un libro porque no te gustó, hay que hacer entrenarse para leer libros de suerte que el amargor del café y a lo mejor la complejidad de un libro te exija un cierto esfuerzo, pero tú lo vas desarrollando. Eso es un segundo ejercicio. Un tercer texto es, yo creo que siempre hay que entablar, no un tercer texto, un tercer punto. Hay que tratar de entablar un contacto con el libro, un contacto personal, que el libro te interpele. En el momento en que el libro te interpele, lo vas a terminar. Que te interpele no quiere decir que te guste, que te interpele. Que te interpele no quiere decir, puede interpelarte porque te disgusta. Interpelarte no quiere decir que te agrade, puede entristecerte, puede enojarte, puede provocarte. Un cuarto consejo, hay libros para toda la vida, para cada época de la vida. Por ejemplo, yo voy a hablar de, hay un libro libro que es El Lobo Estepario, de Germán Gese. Yo lo leí cuando estaba muy chamaco y me encantó. Leí también cuando estaba muy chamaco, La Madre, de Máximo Gorky, y leí de Nicolai Ostrovowski, Así se templó el acero. Y los volví a intentar a leer de grande y confieso que ya no me gustaron. ¿Cambió el libro? No, yo creo que uno cambia de época. No es lo mismo leer un libro a los 15 años que leerlo a los 20, que leerlos a mi venerable edad en la que ya puedo ser abuelo de muchos de ustedes. Y luego otro consejo que tiene que ver otra consideración con los libros es, hay que leer, los libros también depende del estado de ánimo. Es decir, no sólo, no sólo de la época de la vida, sino del momento, de la época, del día, de la hora. Esto los editorialistas, los editores lo tienen muy claro. No es lo mismo un libro para la playa. Yo en la playa leo libros tranquilos, divertidos. ¿Qué leer un libro? Por ejemplo, Ruiz Zafón hizo una gran lectura de playa. ¿Qué leer un libro cuando uno está en la casa? No es lo mismo un libro. Por ejemplo, yo ahora se los confieso. Yo con la pandemia comencé leyendo libros densos y he tenido que comenzar a leer novelas más sencillas porque nos falta concentración, no estamos en el mejor momento posible y yo quiero libros pues que de alguna manera no me suman en la depresión. Este es uno. Y luego hay que saber no sólo cuándo leer, en qué época de la vida leer, sino también dónde leer. ¿No? Dónde leer. No es lo mismo un libro para la noche que un libro para la sala. Yo estoy aquí en mi oficina. No es lo mismo un libro para mi oficina que un libro para cuando voy a dormir. Yo creo que son momentos incluso distintos del día. Por ejemplo, yo ahora no, pero muchas veces como solo, comía solo y comía leyendo un libro. No es lo mismo un libro para comer que un libro para leer en un momento de tranquilidad. Vamos leyendo ideas, ¿no? Y les cuento de mis diez libros. A ver, Anilu García está aquí, bienvenido. Luego, Turquich ya está por acá. Alina Ortiz nos dice que un libro que no, que dejó porque nomás no le gustó fue la ladrona de libros. Pues bien, se vale. Edgar Salgado, Emilio Salgari, mi autor favorito. Fue uno de los libros con los que uno se inicia, al menos en mi edad. Los Tigres de Malasia era un libro de preadolescente. Jesse Alba, totalmente de acuerdo. Se vale dejar un libro inconcluso y en mi experiencia, a veces te reencuentras con él en el futuro y te siente mejor. Muy bien dicho. Josué Isidro Maciel. Cuando leemos una y otra vez un libro, es señal de que nos gusta. Así leí el niño, el de niño El pájaro de fuego. Cuento ruso que no sé cómo llegó a mí o quién lo compró. Y que además hay una obra de Stravinsky basada en esa leyenda, en la leyenda del pájaro de fuego. Edgar Salgado nos dice que le gustó Daniel Defoe. Bueno, Daniel Defoe tiene un libro muy de nuestra época que es el diario del año de la peste. Terrible, pero muy bonito. Pablo Coyote, la madre de Gorky, y está muy bueno. Era un libro que hablaba de los preámbulos de la Revolución rusa. Ricardo Becerril, doctor, ¿se tiene por obligación cuando lees la odisea de Homero o leer la Ineida de Virgilio? Yo creo que en la prepa, si te lo dejan, lo tienes que leer. Pero si no te lo dejaron en la prepa, yo diría que hay una cierta obligación moral. Pero tampoco, es decir, si no te lo dejaron, léelo por gusto. Y si no te gustó, déjalo. Y luego dale una segunda oportunidad. Luego José Silvestre, ya acabó el Ulises. Mi querido José Silvestre, el Ulises de Joyce. Lo acabé, lo leí una vez. Es un libro muy importante y nunca más lo voy a volver a leer en mi vida. Me aburrió. ¿Por qué? Porque es un libro que no está escrito desde el lector. Se llama El narrador omnisciente. El narrador omnisciente es un narrador como un semidios que tiene capacidad de contar la historia de una manera objetiva. Y entonces Juan llegó a la sala. Pensó que debía de tomar la espada y la tomó y sintió suavemente el acero en sus manos. Se entremeció y recordó la primera vez que había tocado un sable. Eso es un narrador omnisciente. Sólo Dios puede saber lo que Juan sintió. El Ulises de Joyce, en cambio, es el flujo de conciencia. ¿Qué es el flujo de conciencia? Lo que les está pasando a ustedes ahora mismo. Que están viéndome, pensando que a lo mejor tienen un pendiente, acordándose de algo que yo evoqué con mi narración. Todo eso es un flujo de conciencia. Es lo que pensamos, que no pensamos de una manera aislada, sino desordenada. Ricardo Domínguez, 100 años de soledad, es nuestro Quijote para los latinoamericanos. ¿Está de acuerdo, doctor? Sin duda, Ricardo. Yo estoy de acuerdo con ellos, con ello. Alberto Cruzó, el primer libro que leí por placer fue Crónica de una muerte anunciada y me lo dejaron leer en la secundaria. Creo que fue el libro que me volvió lector. Magnífica adicción y magnífico ingreso. Alex, un libro que me encantó, La carretera de Cormen McCarty. Un gran texto, por supuesto. Mona Hueso, saludos. Y Pablo Coyote, que le quiere entrar a Clarice Lispector. Pero la verdad, la pasión según GH de Clarice Lispector. Pero la verdad se me hizo muy aburrida. Es muy aburrido. Yo lo leí y no lo voy a volver a leer. Y ahora les voy a platicar, lo voy a decir yo, porque les voy a platicar. Primera es, no de los 10 libros que influyeron más en mi vida, sino de 10 libros que me buscan. No sé si sea el top 10, pero son 10 libros favoritos que he releído y que me gustan mucho. No voy a hablar del libro de filosofía, ni de poesía, ni de teatro, sino son 10 textos de prosa, cuentos o novelas. Ahí les va. El primero, Stig Larsson. Bueno, no el primero, el décimo. Stig Larsson, la saga Milenium. Ustedes han leído las tres novelas. Son Los hombres que no amaban a las mujeres, publicado en 2005. La chica que soñaba con una cerilla y el bidón de gasolina, del 2006. La reina en el palacio de las corrientes de aire, del 2007. Luego murió Stig Larsson y viene una secuela escrita, ya no por Stig Larsson, sino por David Lagerskrantz, que es buena. Aunque yo ya no seguí leyéndolas con tal ímpetu. ¿Qué es lo que me gustó? Bueno, me gusta que hay misterio. Me gusta que se plantea un problema, un misterio por resolver. Me gustó esta visión que dan de Suecia. No es la visión idílica de Suecia, sino es una visión en donde hay de todo. Donde los psiquiatras abusan, los jueces son prevaricadores, los políticos son tramposos. Lisbeth Zalander, junto con Mikael Blomkris, Mikael, que es el policía, no es el policía, disculpen, es el periodista de Millennium. Bueno, Lisbeth es una mujer extraordinaria, ha sufrido mucho, es de una sexualidad abierta. En algunos momentos tiene, precisamente por haber sufrido mucho, es muy dura, es muy valiente, es incrédula, desconfiada, es hacker, una maestra de la computación y además sabe defenderse a sí misma. Y entre los dos tienen una dupla que va logrando resolver diversos, pues algunos de ellos verdaderas conspiraciones. ¿Qué me gusta? Me gusta que no son personajes en negro y blanco, sino son personajes con grises, con zonas oscuras. Es esta novela de detectives, que pertenece a la novela de detectives, pero donde los personajes tienen una interioridad, que no son simplemente personajes que resuelven un problema, sino que lo resuelven en buena medida porque tratan de resolver sus propios demonios interiores. Resolver para ellos crímenes, resolver para ellos misterios, es resolver sus demonios interiores. Steve Larson, la saga Milenio. Les cuento, como hoy es Puente, yo lo que pensé es que más que una conferencia era como hablar y charlar. Y los confieso, mi editor me los dio, mi editor El Planeta, hace muchos años, hace algunos años, me los dijo, te van a gustar y me interesa que los leas. Y confieso que en diciembre leí los tres en poco menos de tres semanas. Fue una locura porque leía, 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 leía. Estaba de vacaciones, ¿no? AVE nos dice, no, no terminó la saga, pero tiene algo de que quiere seguir. Pero tienes unos detalles que me desconectan. Está, nos habla de la saga, estoy más por no seguir por ahora que lo menciona, usted quizás se me antoja. Ya lo verán. Gabriel SP nos dice que sí, que es buenísima la saga de Milenio. Y Alexa nos dice que también la saga Milenio es muy buena. Manuel Yáñez nos dice que una novela que le quedó, que le encanta, es Los Pilares de la Tierra. Fíjate que no la conozca, no la conozco. A ver si nos cuentas algo de ella. Alexa M, saga Milenio, le gustó. Olivia Rodríguez, buenas noches, doctor Zagal. Yo leí con gran delicia La Ciudad de los Secretos, que es una novela mía. Saludos desde Pachuca. Y me sirvió para escribirla, aunque no lo creas, la saga Milenio. En buena medida, mi editor me la dio como entrenamiento para escribir una parte de algunas de las novelas de la Ciudad de los Secretos. Bóveda de archivos. Llevo tres de Agatha Christie y en definitiva ninguno me atrapó. El juego Las Preguntas de Peter Hanke me pareció aburridísimo. No he oído a Peter Hanke, yo ya te contaré ahora de Agatha Christie. Luego, Iván Bastida, La Ciudad de los Secretos, es autobiográfica. Ah, es una trampa. Ahí se los dejo. Tiene una, tiene, es, es una novela. ¿Qué parte es autobiográfica y cuál no? Eso es un enigma. Luego, Alexa, un libro que leí sin parar al sur de la frontera, fue al sol de la frontera de Haruki Murakami. Yo no lo he leído, yo he leído otros textos de Murakami. Luego, Vázquez Martínez, Misterios de la vida diaria de Ibargún Goitia. Ya te platicaré de él. Y vas a ver por qué. Mi segundo otro libro favorito mío es Thomas Mann, premio Nobel de Literatura, que nació en 1875 y murió en 1955, autor de Muerte en Venecia, del que hay película. Bueno, la saga Milenio también hay películas. Luego, La Montaña Mágica, que también es maravilloso, fascinante, y que trata en estricto sentido de la vida en un hospital en la montaña, donde algunos enfermos en un hospital tratan de recuperar la salud, recuperarse de la tuberculosis gracias al aire libre, a los baños de sol y a una comida sana. Y es muy intrigante el modo como la vida del hospital se va apoderando de algunos pacientes y no pacientes. Los Woodenbrock es la saga de una familia. Los Woodenbrock, su ascenso social, son comerciantes, y luego su descenso, su catástrofe. Y me gusta mucho por varios motivos. Primero, porque es una novela que logra contar cómo las generaciones, cómo el personaje es la familia, cómo va ascendiendo socialmente la familia, y cómo la familia de comerciantes, de empresarios, quiera fuerzas que sus hijos sean así, que sus hijos y sus nietos sean comerciantes. Y a mí los Woodenbrock me gusta mucho, yo como saben ustedes soy filósofo, porque yo de vez en vez me encuentro con muchachos que quieren estudiar filosofía y que la familia se opone a ellos. Se opone a que estudien filosofía y la presión social para que estudien filosofía es tal que los muchachos terminan estudiando otra carrera para complacer a la familia. Esto, yo diría que cada dos años me encuentro con un caso así. Y a veces yo soy como el malo, como si fuera el robachicos, porque algún alumno me busca, o estudiante, y yo no es que lo persuada, yo lo que creo es que la gente debe estudiar lo que quiere, porque es una decisión de vida. Y que aunque hay que pensar en la salida profesional, también hay que pensar en que te vas a dedicar a tu carrera. Y los Woodenbrock me gusta a mí porque uno de los personajes de la familia, de los Woodenbrock, no está contento con ser eso, con ser un gran comerciante, un empresario, sino tiene un alma romántica. Y eso descuadra los planes de la familia. Y luego, también otro detalle que me gusta es las descripciones. La comida juega un papel muy importante. Y para mí me gustan las novelas que tienen olores y que tienen sabores. Hay un momento en el que se describe el desayuno de uno de los personajes, Woodenbrock, que siempre se me hace el agua a la boca, es muy sencillo, es simplemente un pan con pasas de corinto y un poquito de mantequilla. Bueno, pues creo que los Woodenbrock de Thomas Mann es una novela que además va a caballo, a pesar de que es una novela escrita en el siglo XX, es una novela que va a caballo entre el siglo XIX. En el siglo XIX las novelas eran lentas, gordas, con muchas descripciones, como Los Miserables. Pero al mismo tiempo esta novela tiene un enorme vértigo por el vértigo del ascenso y la caída de la familia. Pablo Coyote, Ciudades desiertas, Vidas con mi viudo, Arma Blanca de José Agustín, también son de sus favoritas. Buenas. Eugenio Lugo, dice, doctor, ¿qué opinan los libros de Martín Moreno? Bueno, yo creo que es un escritor sugerente, sin duda, yo lo conozco muy poco, muy, muy poco, y no podría, no me animaría a ser como una... Hay uno de Yucatán que leí hace poco. Silvestre, pero tiene una pluma ágil, sin duda. Silvestre Barajal, buenas noches, doctor. Zagal, me gusta su charla cuando sale en Erasno y Chocolata. Sí, ¿verdad? Con la Chocolata, que tenemos un crush con la Chocolata. A mí también me gusta, a ver si pronto me vuelven a invitar. Rogelio Ruiz de la Cruz, buenas noches, doctor. Por favor, déjenos los títulos en la descripción del video. Se los voy a dejar. Pero, a ver, más que dejarles, son textos que a mí me gustaron, ¿no? O me han gustado. Gabriel SP, ya le contesté en Twitter los 10 libros que llevaría a la isla. Muy bien. Karina Silva Peña, a mí me gusta mucho el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Pero pude leer otras cosas de él. La intermitencia de la muerte me aburrió. Saramago no siempre es fácil. Luego, ¿qué opina el libro del mundo Sofía de Garner? Que es un gran libro, ¿no? Sin duda. Saludos a María de Lourdes Garzón y Cristian Torres Pinedo. De los libros que usted ha escrito, ¿cuál le gusta más? Me gustan mucho la ciudad de Los Secretos y me gusta mucho Imperio. Luego, hay otro libro que es de Germán Gese de Mian, cuyo subtítulo es La historia de Emil Sinclair, publicado en 1919. Es un libro de juventud. Yo lo leí cuando estaba en tercera secundaria y entraba a la prepa y me conmovió. Y lo volví a leer y me volvió a conmover. Es un muchacho de Mian que está, es este tránsito y le defensa a la adolescencia. Padece el bullying en la escuela. Padece también de las malas influencias. Y de repente, este muchacho, Emil Sinclair, conoce a un personaje liberador de Mian, enigmático. Todo esto, además, en un ambiente de un cierto esoterismo, de un cierto gnosticismo. Y se conoce este tipo de novela como Bildungsroman, novela de formación. Son novelas que cuentan justo este tránsito, esta formación de un adolescente o de un niño que se hace adolescente o de un adolescente que se hace adulto. Son novelas, por eso que suelen gustar a los jóvenes, porque al joven se identifica con ellas. Pero a mí me parece que Germán Gese es una novela entrañable, porque cuando uno la lee de adolescente, uno se identifica con el personaje, grandes ideales, grandes tentaciones, los problemas de la escuela, los personajes mayores a quienes uno admira, ¿no? Pero al margen, pero después cuando uno vuelve a leerlo, uno se da cuenta que ese personaje es un personaje real y a mí me sigue interpelando. ¿No? O ustedes, ¿qué novela de adolescentes les gustó como Bildungsroman? Buenas noches. Doctor, el efecto tequila de Elmer Mendoza es un libro que me gustó mucho. Sí, va, Elmer es un gran escritor, ¿no? Esta novela del norte tan dura, ¿no? Tan fuerte. David Ríos, saludos. Cuéntenme ahora, ¿qué novelas de estas les han gustado en su adolescencia? ¿Cuáles interpeló? Yo ya les conté cómo la madre de Máximo Gorky, cómo de Nicolai Ostrovowski, Así se templó el acero, te hablaban del hacer la revolución, ¿no? Del cambiar el mundo. O Germán Gese, Demian. Luego hay otra novela que me encanta, de Alejo Carpentier, este escritor cubano, que se llama El siglo de las luces. Me gusta, por un lado, por el estilo, que es un estilo muy barroco, muy lleno de imágenes. Es una novela también donde los olores, las comidas, a mí me gusta comer, son muy importantes. No es una novela aromática, olorosa, que tiene sabor, donde está situada en el siglo XVIII, el siglo de las luces, porque se supone que es el siglo en que la razón había iluminado al mundo, había iluminado y estaba, gracias a la razón, liberando a los hombres. Por eso es esta época rococó, pero en el trópico. En las colonias tiene lugar una parte en lo que después era Haití y otra parte en Cuba. Son dos jóvenes que se quedan solos, huérfanos, heredando una casa y viven aislados en un proceso de duelo. Luego se les acerca un primo, Esteban, y luego aparece un personaje que es Hugo, que después de un ir y venir, termina trayendo, siendo un político importante, y trayendo la revolución francesa a las antillas francesas. Pero lo sorprendente es cómo este personaje, Hugo, que era un personaje que creía en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, llega con un barco a las antillas y en ese barco trae, sí, la libertad, las ideas revolucionarias, pero también la guillotina. Y luego este personaje, Hugo, se va transformando. Y creo que es un momento muy importante, es una reflexión muy importante, porque a veces, o casi siempre, la revolución se termina comiendo a los revolucionarios. Los revolucionarios terminan siendo personajes que terminan cometiendo aquellos excesos que condenaban. Porfirio Díaz, por ejemplo, que se levantó en contra de la reelección de Juárez, terminó siendo el mismo un personaje que se terminó religiendo una y otra vez. Los revolucionarios, justo que celebraremos el 20 de noviembre, muchos de estos revolucionarios, como Álvaro Obregón, terminaron religiéndose. Los revolucionarios, a veces los revolucionarios se corrompen y terminan siendo peores que aquellos a quienes habían derrocado. Y esto se revela muy bien en el siglo de las luces. Vamos leyendo algunos de sus comentarios. Yo leí también en la secundaria El Llano en Llamas, extraordinario, durísimo, y Juan Salvador Gaviota, claro, era un texto clásico de la secundaria. Víctor Dan, sus favoritos son Moby Dick, Madame Serpiente sobre Catalina de Medici y el bosque animado de Wenceslau Fernández Flores. Sencillo pero extraordinario. Moby Dick es de nuevo la lucha del hombre, el capitán Ahab enloquecido que trata de vengarse de la ballena blanca. Y por cierto, ¿qué tiene que ver Starbucks y Moby Dick? Cuéntenme, a ver si me cuentan un poco. Alberto Cruzó. Dos novelas de formación que me gustaron mucho fueron Oliver Twist de Charles Dickens y Un Mundo de Julius. El Mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique. Fíjate que yo no he leído El Mundo de Julius de Alfredo Bryce Echenique y Oliver Twist, yo lo leí en secundaria y me encantó, me encantó Oliver Twist, La Pequeña Dorrit y me encantó también Tiempos Difíciles de Charles Dickens. Luego, Lian L.M., Doctor, que estoy leyendo a Lovercraft. Lovercraft, bueno, son palabras mayores, Lovercraft. Luego, libros tirándola a lo filosófico, casi no leí, nos dice Alín y entiendo por qué no me tocaron en la secundaria o prepa. Y no entiendo que por qué no le tocaron en la secundaria o prepa. Luego, Telma Silva nos dice que el siglo de las luces le recuerda Rebelión en la Granja, de Orwell. Rebelión en la Granja justo narra cómo unos cerdos, es una parodia o una sátira de Stalin y del comunismo, cómo unos cerdos hacen una revolución en una granja para liberarse de los humanos junto con todos los animales y al final los cerdos, que son los que lideran la revolución, terminan ellos siendo peores que los humanos. Luego, Gabriel S. P. nos dice que en la adolescencia leyó a Moliere, a Edgar Allan Poe y a Sherlock Holmes. Magnífico, pues magníficas lecturas. Luego, hay un cuento que yo leí, es El inmortal de Borges. Yo comencé a leerlo en secundaria y no pude con él. No lo entendí, esa es la verdad. Leí Gabriel Aleph, comencé con El inmortal que viene en la colección de cuentos de Aleph de Borges. Según yo, dice que lo leí y no entendí nada. Y lo volví a leer en universidad. Por eso le decía, y en universidad me pareció un texto importantísimo. De hecho, lo uso hoy en un seminario que doy, que se llama Filosofía y Literatura, ¿Por qué vale leer en español? Y justo la tesis, esto no es un cuento, todo el mundo más o menos sabe de qué trata, lo que explora es qué pasaría si fuéramos inmortales. Se trata de un relato dentro de un relato y el manuscrito que se encuentra en el relato cuenta la historia de un centurión romano que consigue la inmortalidad. Pero entonces se explora lo que sucede con la inmortalidad. Lo que parecía una bendición se termina convirtiendo en un castigo. El cuento es de 1947 y digo que parece algo que hace el inmortal de Borges es este experimento mortal, este experimento mental de darnos cuenta cómo lo que da sentido a la vida es que no sea para siempre. ¿Por qué aprovechamos el tiempo? Aprovechamos el tiempo porque no siempre, no tenemos asegurado el mañana. ¿Por qué una noche de sol, les digo una noche de sol, una puesta de sol en la playa, a mí me gusta mucho, es tan conmovedora? Es porque es un momento que quizá no volvamos a tener. ¿Por qué una Navidad es tan importante para nosotros? Porque no sabemos cuántas más vamos a tener. En cambio, si tuviéramos todo el tiempo, por un lado, no habría motivo para hacer algo. Como dicen, ¿por qué hacer hoy lo que puedes hacer mañana, pasado mañana o en 20.000 años? Y por otro lado, Borges explora la idea de una persona que ha vivido todo el tiempo, muchos años, que ha vivido toda una eternidad, tendría todas las experiencias y entonces terminaría olvidando quién es él. Porque pudo haber sido Homero, pudo haber sido un centurión romano, pudo haber sido un escritor. O sea, es tanta experiencia, termina de alguna manera difuminando la propia identidad. Este es el ejercicio fantástico de Borges, el inmortal. Veo algunas observaciones, preguntas, intervenciones, y seguimos platicando. Sí les parece que sigamos platicando así, ¿verdad? Benito Gamino Flores, buenas noches, un saludo, poco tarde. Dice Benito, no, ya estás aquí, esto es de amigos, esto es un café, se puede entrar, salir, llegar. Después, Pablo Saúl Vega, doctor, le recomiendo leer Vacaciones en el Cáucaso, de María Jordaniú, no la conozco, no la conozco. Es una belleza, lo edita Cantilado, lo leeré. Luego, José Vega, desde Los Ángeles, le escucho con Erasmo y la Chocolata, y su participación es muy interesante. Muchísimos gracias, yo espero que ahora me inviten para hablar. Pablo Coyote, en la secundaria no leí nada, tuve una maestra muy mala de español, y veo que muchos sí leyeron muchos libros en la secundaria. Yo tuve unas dos maestras de español muy, muy, muy buenas. Luego, un sexto libro, cuento, que me gusta mucho, es El Hombre Invisible, de... de... ¡Ay! De Jorge Ibanwe... Perdón, El Hombre Invisible, de Chesterton. Chesterton nació en 1847, murió en 1936. Su gran personaje es el padre Brown. El padre Brown es un sacerdote culto, inteligente, simpático, muy tolerante, dominado por el sentido común, y que gracias a su perspicaz razonamiento, a su perspicacia, a su sentido común, termina resolviendo un sinnúmero de... de misterios, algunos de ellos de una manera paradójica. Uno de ellos es El Hombre Invisible, es un cuento. Y entonces, toda la historia es que aparece una persona asesinada y nadie puede saber, porque nadie sabe quién lo mató, porque nadie ha visto a alguien entrar a esa casa. Nadie ha visto quién entró a esa casa. Y lo sorprendente es como el padre Brown dice cómo ciertas personas pueden ser invisibles. Voy a quemar un poco el final, pero creo que vale la pena. Y es lo que Chesterton advierte, o el padre Brown advierte, es que a veces nos relacionamos con las personas y no nos damos cuenta de quiénes son. Yo ahora no estoy prácticamente saliendo a la casa, pero cuando estoy haciendo home office, pero es muy llamativo cómo no vemos rostros, cómo en un restaurante, a veces en el súper, a veces no vemos a las personas, sino simplemente vemos figuras abstractas, vemos son hombres invisibles. Y como en cambio le pregunta el padre Brown, si tú le preguntas a alguien, ¿viste si alguien entró a esa casa? Nadie diría, nadie, la gente no te lo diría con la misma exactitud que si te dijeran, oye, hubo un contagio en esa casa o alguien, estás tú en una casa y te dijeran, fíjate que hay una epidemia como ahora, estuviste en contacto con alguien y entonces nos daríamos cuenta que no es lo mismo que te pregunten, ¿viste hoy a alguien? Y a lo mejor contestas diciendo, no había nadie, cuando sí viste, viste al señor del microbus, viste al señor del supermercado, viste al señor del Oxxo, pero no fueron nadie para ti, en cambio, son relevantes para ti cuando te dicen, oye, hoy hubo un contagio, tuviste un contacto con alguien y entonces te acordarías de todas las personas que, aunque no tuvieron rostro para ti, sí estuviste en contacto con ellos. Y esta es lo que el padre Brown observa y tiene que ver con la solución de ese misterio, es un cuento de trece páginas, el hombre invisible. Leo algunas observaciones, Aldo Migueles, Aldo Rafael Miguel, Migueles nos dice, una novela histórica que no podía dejar de leer sería Alejandro, de Gipser Halls, de Gipser Halls, creo que el género permite, le permite viajar a través del tiempo. es la de Alexander, es la famosa de Alejandro, es esta, fíjate que yo no recuerdo el autor. Catalina Severo, ¿qué piensa de Ayn Rand? ¿Recomendaría sus libros? Yo creo que, yo leí El manantial ya grande, El manantial es una novela de juventud, de Ayn Rand, es una novela de formación, pero ya habiéndola leído ya mayor, te puedo decir que El manantial me gustó. Yo, por ejemplo, algo que con algún tipo de libro hago es tomar notas y con Ayn Rand tomé estas notas. Armando Aburto, yo le iba a reclamar por no mencionar a Chesterton, mi primer libro a los diez años, El conde de Montecristo. Cuesta mucho, cuenta mucho el embeleso de la primera lectura para seguir leyendo, por supuesto. pues ya ves a Armando Aburto cómo y manda saludos a todos y a todos los que están en vivo. Sí, a mí Chesterton me gusta mucho, es un autor que yo he releído muchas veces y otro libro que yo estaba tentado poner como el sexto que me gusta era El hombre que fue jueves, que justo es una organización terrorista y va dando una serie de vuelcos. Es prácticamente surrealista la novela y es muy bonita. Sobre todo lo que me gusta Chesterton a diferencia de Stieg Larsson que en Stieg Larsson siempre hay un regusto de amargura, de dolor, de sufrimiento, es novela negra al fin y al cabo. En cambio en Chesterton hay esperanza, no hay un optimismo bobo, pero hay una esperanza. Luego siete, Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoytia. Ya ven que les decía. Bueno, pues es un gran texto. Es una parodia de una novela, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán es una novela que novela, valga la redundancia, el levantamiento de Francisco Serrano cuando Álvaro Obregón impone a a Elías Calles como candidato a la presidencia y termina habiendo una rebelión de Francisco Serrano y algunos otros y cómo el gobierno acaba con esa rebelión. Es una novela de la revolución mexicana tradicional La sombra del caudillo hay una película que estuvo enlatada es decir no se podía ver durante los sexenios del PRI porque salía muy mal parado el caudillo máximo de la revolución mexicana que fue Plotarco Elías Calles el jefe máximo de la revolución. Bueno, pues lo que hace Ibargüengoytia es que parodia esto y se pitorrea de ellos y muestra con su humor con su humor ácido a veces pues como en realidad muchos caudillos de la revolución no todos pero como muchos caudillos eran unos convenencieros cambiaban se cambiaban de bando y en realidad lo que parecía que querían era simplemente el poder y frente a este cinismo todo con un discurso una narrativa de revolución el pueblo la justicia social en realidad lo único que hay es una búsqueda vulgar del poder y del dinero los relámpagos de agosto yo se los dejé ahora a mis alumnos en el seminario de filosofía y literatura porque leer en español y confieso que me dio tristeza que no les gustó me dijeron que es que no tenían el referente de la revolución mexicana ni del viejo discurso de la narrativa a mí me pare de la narrativa revolucionaria a mí me parece que los relámpagos de agosto vuelve a decir lo mismo que el siglo de las luces pero de otra manera el siglo de las luces dice muchos revolucionarios terminan convirtiéndose en aquellos que combatieron y muestra la metamorfosis del revolucionario en un déspota pues los relámpagos de agosto hacen lo mismo pero sin dramatismo sino que va mostrando de una manera divertida y cínica como los revolucionarios se corrompen en nombre del pueblo y terminan siendo pues personajes que solo defienden lo suyo que es el dinero y el poder luego este Catalina Acevedo nos dice pues nada ha cambiado sigue todo igual o peor buscando el hueso y no quieren soltarlo este yo hablo de literatura no de política luego les voy a contar que Agatha Christie me encanta yo he leído prácticamente todas las novelas de Agatha Christie unas tres o cuatro veces hay una novela que no he leído que es Hércules Poirot Telón porque me la estoy reservando es la última novela de Poirot y ¿qué me gusta de ella? me gusta es un poco es este mundo idealizado de la aristocracia si ustedes vieron The Crown pues es todavía toda esta sociedad inglesa aristócrata donde los crímenes aunque hay sangre siempre son elegantes y distinguidos donde el césped está impecablemente podado para que se puedan ver las huellas de los asesinos y donde la plata está pulcramente pulida para que queden ahí las huellas ¿no? donde no son asesinatos vulgares sino asesinatos de ricos de poderosos hay algunas excepciones y los dos detectives clásicos de Agatha Christie son Hércules Poirot un belga comelón como el solo vanidoso e inteligente y una mujer que le gusta chismorrear Miss Marple y los dos a su manera resuelven los crímenes de una manera interesante Miss Marple lo resuelve por analogías diciendo esto se parece a algo que sucedió en mi pueblo ¿no? no es que alguien haya cometido un crimen en su pueblo pero hay una persona en su pueblo que tiene como esa misma lógica y que cometió ese crimen Hércules Poirot lo que dice es realidad en realidad es la psicología más que las evidencias físicas al modo de Sherlock Holmes es la psicología de los personajes lo que revela el crimen es como entre comillas una obra de arte y como obra de arte eso no lo dice Poirot pero si es una obra revela quién la hizo cómo se hizo y hay una de las últimas novelas de Agatha Christie que se llama Los elefantes pueden recordar Agatha Christie murió en 1976 es creo que la tercera o cuarta historia más vendida novelista más vendida del mundo yo leí por ahí alguna vez que llegó a public ha llegado a vender dos mil millones de libros de Agatha Christie no me extrañaría y creo que los elefantes pueden recordar es justo 12 años después de cometido un crimen y castigada la supuesta la supuesta criminal se desentierra este crimen y se resuelve gracias a hablar con los testigos no habiendo evidencia física y a la reconstrucción psicológica de todo yo creo que es una buena idea Alex doctor Zagal ¿qué libro con tintes de humor me recomienda Ibarra Wengoyte? Los pasos de López o los relámpagos de agosto yo te lo te lo te lo recomendaría Arturo Urbina otro bueno es una recomendación suya ¿qué es la filosofía antigua? otro bueno es una recomendación suya ¿qué es la filosofía antigua? pero estamos hablando hoy como de libros de novelas de narrativas ¿no? luego hay otro le mandamos un saludo a Wendy Gu hola Wendy Gu un abrazo luego hay dos libros que a mí me parecen son clásicos atribuidos a Homero La Odisea y La Iliada yo los leí de chico en la adolescencia y les puedo decir que aunque hay partes de La Iliada que son muy muy aburridas el catálogo Las Naves es aburrido a mí me gustaban las escenas por ejemplo quizá porque como les he contado a mí me explicaron que de chico me llamaba Héctor en honor no en honor sino por el personaje Héctor de La Iliada y claro es muy emocionante cuando uno lee La Iliada sigue conmoviendo como Héctor de Troya se despide de su familia antes de bajar a luchar es conmovedora el entierro no el entierro sino los funerales de Héctor yo creo que las batallas como se enfrentan es es extraordinario el dolor el sufrimiento la épica y luego La Odisea que es otro tipo de narración es verdaderamente de una imaginación fértil ya hablamos una vez aquí de monstruos de la mitología griega bueno sirenas gigantes Lotófagos Cítlópez creo que La Iliada y La Odisea son dos libros que a mí me gusta leer y releer por partes y finalmente un cuento que algunos dicen que es de niño pero a mí me gusta mucho que es de Mija Elende publicó en 1973 Momo se acuerdan de su Tortuga Casiopea y Momo que lucha contra los hombres grises hoy vengo de negro que no es lo mismo que venir de gris y ahí Momo los hombres grises son personajes que aparecen en una ciudad feliz y que te enseñan a aprovechar el tiempo pero te dicen aprovecha el tiempo y por así decirlo si tú te tienes te rasuras en 10 minutos si te rasuras en 5 vas a ahorrar 5 minutos lo que quiere decir que 5 minutos a la semana 5 por 8 son 40 minutos y 40 minutos por tal y vas a ahorrar tanto tiempo Momo sabe oír hablar a sus amigos es una mujer que pierde el tiempo y los personajes comienzan a ahorrar tanto tiempo que terminan dejando de vivir yo leí a Momo en una época difícil de mi vida y Momo justo lo que me enseñó es que a veces hay que aprender a perder el tiempo no todo se trata de este frenesí de aprovechar el tiempo sino que el tiempo es como la vida es para gastarse y que el tiempo es una trampa no es cierto que se pueda ahorrar el tiempo el tiempo o se consume o ya no se puede ahorrar por eso lo que hay que hacer es aprender gastar el tiempo es decir solo tenemos este minuto hoy y por eso hay que aprovecharlo bien bueno yo lo que espero es que después de oírme hayan dicho no malgaste el tiempo sino lo gasté porque la hora que acabamos de pasar no la volveremos a tener y ya por eso hay que gastarla de la mejor manera posible y Momo te enseña como el pasar un rato con los amigos con las personas que quieren es quizá la mejor manera de gastar el tiempo Mija Elende además es una gran imaginación es un libro que puede ser leído en muchos momentos de la vida terminamos ya prácticamente Gabriela ese ep notiste si le gusta Agatha Christie no sé si ha leído a Roald Dahl por supuesto que tiene además libros para niños de libros para niños historia de misterio y el tío Oswald cuentos eróticos pero con mucha sátira por supuesto Roald Dahl justo tiene unas historias de misterio magníficas hay una en la que bueno no se las voy a contar pero son muy divertidas son de misterio hay un asesinato en donde matan a una persona y luego logra el personaje que los detectives se cobran se coman el arma homicida así como lo oyen esa parece en Roald Dahl ahí se las se las dejo ¿no? se llaman historias extraordinarias o historias de misterio me parece ¿no? son grandes cuentos luego Armando Aburto ¿qué opina de la obra literaria de Kafka? no hablo de lo filosófico bueno a mí me gustó mucho hay una que se llama me gusta mucho se llama un triste manuscrito algún día un viejo manuscrito ya la leeremos me parece una gran actualidad la metamorfosis la leí también joven y es angustiante ¿no? Gregorio ¿cómo se levanta? ¿te siente? yo por eso todas las mañanas me veo como me siento no vaya a ver amanecer como cucaracha luego Ali Mortis mi libro favorito Zig Zag de Carlos Somoza Víctor Dan ojalá me pueda dedicar un lunes a la literatura infantil no soy tan no soy experto pero yo creo que lo podemos hacer lo preparo con mucho gusto Mónica Hueso Mi árbol de naranja Lima un libro muy conmovedor y muy triste no lo conozco pues muy bien hemos llegado ya al final no les quito más el tiempo ha sido un placer estar con ustedes hoy fue una charla de puente así como más informal el próximo lunes nos vemos aquí recuerden suscribirse al canal de YouTube si les gustó esto compártanlo y hablaremos la próxima semana ya les comentaré en la semana de qué vamos a hablar recuerden lo que Kant nos decía Zapere Aude atrévete a saber mi Twitter arroba HZagal Zagal con Z si les gusta este canal por favor suscríbanse muchas gracias saludos a todos gracias